Hola que tal amigos, yo soy Ricardo León para los que no me conocen y hoy hay nuevo video. El día de hoy vamos a probar comida callejera acá en el centro de Santiago de Chile. Así que acompáñenme. Vamos a probar una bebida tradicional chilena que es el mote con huesillo. El de mil pesos, mil doscientos, dos mil quinientos. Vamos a probar por ahora la de mil pesos. Ahora vamos a probar el mote con huesillo. Esto es una bebida tradicional chilena que se prepara con jugo acramelado de durazno, también durazno deshidratado y mote de trigo. Así que vamos a probarlo. Está muy, muy bueno. Este es un teléfono fregante. Se lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este trae tomate, palta que es aguacate y mayonesa. Si lo pueden ver, se llama italiano por los colores de la bandera de Italia. Bueno, dos dos dos. Dos mil cien pesos, aproximadamente unos tres dólares. ¡Suscríbete al canal! muchachos y nos vinimos hasta acá, hasta la vega central para probar las empanadas chilenas una muy tradicional que es la empanada de pino, así que acompáñenme a probarlas esta empanada costó 1.500 pesos aproximadamente 2 dólares la empanada de pino es muy tradicional acá en chile, esta trae cebolla, carne picada, también huevo y papas y en algunas ocasiones se le agrega aceitunas esta bastante buena, se la recomiendo el lugar donde compré una empanada se llama Tenis Micefina les recomiendo este lugar para comerse unas ricas empanadas chilenas, está muy pero muy bueno en un próximo vídeo les voy a estar mostrando lo que es la vega central uno de los mercados más grandes acá de Santiago de Chile ahora nos vinimos hasta La Piojera, un lugar bastante conocido por sus terremotos una bebida muy tradicional de acá de Chile, así que acompáñenme a probarlas ahora vamos a probar una bebida tradicional de aquí de Chile y la de este remoto entonces se preparan con pino pipeño, granadina y también helo de piña es muy tradicional de acá en las fiestas patrias y se celebran en septiembre vamos a probar vamos a probar ahora junto al terremoto también vamos a probar una comida tradicional de acá que es la chocotillana, esta se prepara con papas fritas, también carne, chorizo y dos huevos que se le preparan encima así que vamos a probarla esta muy buena, bastante buena diría yo hasta ahora, creo que de todas las que he probado el día de hoy es mi favorita ¡Gracias! amigos y de esta manera me despido de este vídeo quiero invitarlos a suscribirse a mi canal además que dejen su like y sus comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!